¡Wow! ¡Tremendo! ¿Sabes lo que decían cuando nos miraban a Timoteo? A ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Cuánto decir hoy? A ver, Timoteo, tú eres tan jovencito, ¿qué me vas a enseñar de la vida? Y el apóstol Pablo discernía de parte de Dios que su ministerio se iba adelgazando, que su ministerio se iba abocando, que su ministerio, tantas traiciones, tantas falsas acusaciones, tantas confrontaciones, su ministerio se iba como abocando, se iba como, vio como la neblina de la mañana, ¿qué pasa? Cuando uno se le amanece y la neblina está densa, está fuerte, casi no se ve a pocos metros, pero después cuando empieza a salir el sol, ¿qué pasa con esa neblina? Se va disipando. Entonces el apóstol quería eso para Timoteo, que su ministerio no se apague, que su fuego, que su compasión, que su pasión por Dios y por las almas no se apague, aunque la gente te pague mal, aunque la gente te critique y muere de ti a tus espaldas, aunque te caben algunos puñales hasta que te duela, porque el diablo va a utilizar gente que tú no esperas que te presione. Y eso a veces, eso a veces es lo que más duele, es lo que más desgasta, es lo que muchas veces nos cae. Jesús Jesús convió con Judas, Jesús convió con el incrédulo Tomás, Jesús convió con el que un día no iba a negar y que iba a decir a este quien lo conoce, este yo no lo elegí. Jesús convió con el que lo traicionaría, Jesús convió con el que lo negaría, Jesús convió con el incrédulo que no iba a creer que él iba a resucitar, Jesús convió con aquellos que estarían dispuestos también a dar su vida por él si era necesario. ¿Qué te quiero decir? Que el fuego de Dios es la única herramienta que Dios te ha entregado. ¿Para qué? Para que aunque te traicionen, para que aunque te nieguen, para que aunque no crean en ti, para que aunque te desvaloricen, para que aunque te menosprecien, Dios sea el que te guarde en el hueco poderoso de su mano. ¡Aleluya! Y tu fuego se mantendrá encendido. Tu fuego se mantendrá encendido. Dime conmigo, Timoteo, no dejes apagar el fuego del tom de Dios que hay en ti. Cuando todos se iban, hubo algunos que no se fueron. Esos son los que Dios realmente ha puesto. Lo demás, cuando pasa la salada, mirás y desaparecieron como la negrina de la mañana. pero vos no pierdas la paz. Vos no te inquietes ni siquiera te dejes al lugar de sueño. en una oportunidad y a nosotros nos pasa mucho gente que se levanta contra ti, gente que te traiciona, gente que te critica, gente que cuando vos esperás un agradecimiento se morirá. pastor, oremé para que consiga trabajo porque estoy en la lona y vos clavás de la rodilla, reprendés al devorador, echás fuera todo el espíritu de miseria, limpias espiritualmente hablando la casa de ese varón y cuando se le abre la puerta como esas puertas del banco que vos te asomás se abren, así se le abren las puertas del trabajo. Pero ¿qué pasa después? Fulanito, ¿qué pasó? ¿qué no te lima? Y lo que pasa es que ahora tengo que trabajar. y el tiempo otra vez de gracia. Es decir, el otro lado tenemos que mantener el fuego encendido ¿para qué? para superar esas cosas que son como ingredientes que tiene la vida. Mire, este diseño no era del apóstol Pablo, este diseño venía de la antigüedad cuando ellos en el pueblo de Israel llevaba al tabernáculo una carpa movible diseñada por Dios y en un lugar tenían el altar. ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Encender un fuego. Encender un fuego. Mire lo que dice Levítico 6. Acompáñeme si usted tiene su Biblia y léalo conmigo. Levítico 6 12 y 13 El diseño de Dios ¿cuál era? Que el fuego esté encendido. Víjelo, dígan conmigo. Que el fuego esté encendido. Otra vez que el fuego esté encendido. Verso 12 Levítico 6 Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse sino que el sacerdote pondrá en él ¿qué? Leña. ¿Qué dice leña? ¡Leña! Vamos, para que el fuego esté encendido ¿qué hay que ponerle? ¡Leña! ¿Qué tenía que hacer el sacerdote Charle? ¡Leña! El fuego con esas canciones de arte en el altar en el altar de Dios el fuego está encendido nadie lo podrá apagar nadie lo podrá apagar ni tomar Entonces ¿qué le decía Dios a los sacerdotes? Ustedes tienen una sola función y esa función será clave ¿para qué? Para que mi altar esté en orden para que mi presencia una vez que manifiesta con fuego no se apague no se extinga hermanos si se te apaga el fuego te quedas sin brillo en tus ojos te quedas sin canción en tus labios te quedas sin aliento en tu corazón te sentís la persona más infeliz más desdichada más fracasada de la tierra o más de tus problemas y en lo que aquello y si te puedes dar una mano nada satisfacerá tu vida espiritual si en ti no está el fuego de Dios encendido si en ti no está la presencia de Dios cayendo en tu brazo nada nada podrás hacer Dios le dijo a los sacerdotes encárguense de meterle heredia de chavo de carbón ustedes preocupense porque el fuego no se va cuando dicen somos sacerdotes del segundo el fuego ha de arder continuamente en el altar y no se apagará el fuego ha de arder continuamente en el altar no se apagará ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a todos decida que estén al lado yo recibo esta palabra yo recibo esta revelación y por más que el enemigo venga contra mí no podrá conmigo no podrá conmigo no podrá conmigo ¿por qué? porque conmigo está el Dios todo poderoso y si Dios es con nosotros ¿quién podrá levantarse en contra de nosotros? Timoteo quiere resolver tu problema Timoteo quiere vencer las circunstancias y los conflictos que se han levantado en tu grave entonces debes mantener el fuego de Dios encendido Iglesia Luján 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 y a los alrededores pasen sacudidas por el poder de Dios pero una vez que tengan la silla llena y que este lugar esté debordando no se olviden de este humilde consejo no se olviden de este humilde consejo pueden rockear o pueden hacer la música que Dios les ilumine para hacer pero en medio de esa música tiene que estar de fuego tiene que estar el altar encendido tiene que haber presencia de Dios ¿saben lo que exclamó un día David en Salmita? que dijo quítame la reina quítame el alén señor quítame los bienes quítame el ganado quítame los cultivos los graneros quítame lo que quieras pero no pero no me quites tu santo espíritu pero no me quites tu suerte te está hablando te está hablando hay personas que van a ser renovadas perfectas yo veo lenguas repartidas como de fuego gente que Dios había llamado a la intercesión pero que su fuego se estaba como extinguiendo como apocando por experiencias experiencias inesperadas experiencias que como calculantes que iban a ocurrir y hoy miras para atrás y decir ah yo que voy a hacer yo que voy a avanzar esto viene y hablan de conquista yo que puedo conquistar aleluya su amigo alumno que hoy estuvo alabando aquí en el público el secreto a nuestro Dios porque como dijo el profeta Claudio él tiene 84 años y nunca se ha rendido nunca se ha detenido siempre ha estado y si usted le pregunta ¿cuál es el secreto ¿cuál es el secreto? usted usted no pasó problema usted no tuvo conflicto a usted nunca se dejó de gente a usted nunca lo rechazaron lo menospreciaron lo devalorizaron el caballecito el caballecito de esa cosa las pasé como todo el mundo pero ¿cuál es el secreto? es que Dios me ha dado la gracia de mantener tener el fuego encendido y aunque he pasado ríos aunque he pasado luz de fuego aunque he pasado prueba aunque he pasado lucha oh Dios le está hablando a gente en esta noche aunque ha pasado hasta peligros de muerte todavía estás en pie ¿por qué? porque el fuego de Dios está encendido porque la presencia de Dios está pidiendo el corazón ¡oh! ¡aleluya! tremendo 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 yo quiero ir al último pasaje Hechos 28 lo doy Jesús bueno me saltó la versión en el veí una vez a salvo Hechos 28 una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamó Malta los isleños nos trataron con toda clase de atención ¿qué hicieron? encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos ¿por qué? porque estaba lloviendo y hacía frío y sucedió que Pablo reconoció o sea recogió un montón de leña y esa leña la estaba echando al fuego cuando ¿qué pasó? una víbora que huía del calor se le prendió de la mano ¿cuántos se meten en este relato? ¿cómo llegaron los el apóstol Pablo y toda la tripulación? ¿llegaron a nado? ¿por qué? porque la tormenta les partió la nave y ellos se abrazaron a los pedazos de madera del barco y llegaron hasta una isla ¿cómo llegaron? nada muy bien ¿qué más? a ver la otra opción mojado si salieron del agua ¿cómo salieron? mojado empapado ensopado encima seguía la tormenta seguía lloriendo ahora fíjense es lo que dice la otra versión dice que aunque estaba todo mojado aunque estaba todo empapado aunque todavía estaba lloviendo los el apóstol Pablo y los milenios ¿qué hicieron? se ocuparon ¿de qué? de hacer un gran fuego esta versión dice una gran fogata no era tratar de encender un carboncito no, no, no era una gran fogata que los los abrigara del frío de toda esa mojadura que habían pasado ahora otra de las cosas que Dios me hizo ver a través de este pasaje es que la en medio de esa lluvia y en medio de esa tormenta y en medio de esa mojadura el apóstol recoge y usted lo puede buscar en la otra versión leñas secas ramas secas y que le aconseja el apóstol latibutero que no se te apague el fuego ¿por qué? porque él tenía experiencia en mantener fuegos encendidos aunque lloviera él tenía experiencia en mantener fuegos encendidos aunque estuviera todo mojado y empapado entonces como padre yo puedo aconsejar a mis hijos espirituales o biológicos pero tengo que hablarle desde la experiencia a ver desde la experiencia y mientras Claudio le profetizaba al pastor Juan Dios me decía para hacer milagros yo no necesito mucha elocuencia Dios me decía va a haber gente que en un momento de urgencia no va a saber si tiene que correr para el hospital de Luján para la clínica de Luján o para Colón 17 57 porque aquí Dios hará milagros poderosos milagros sobre la palabra milagros del fuego aquí espíritus de enfermedad saldrán yendo ¿por qué? porque está el fuego encendido no sé si hay que no te estoy hablando de grandes y exponentes discursos elocuentes palabras alta sabiduría no te estoy hablando de ministros simples pero que están con todo el fuego encendido en su corazón directo moverá la palabra de Dios a favor de esta tierra vale mucho yo si fuera batería ya estaría haciendo cenar los platillos elías un hombre de fuego no Dios que dice el pueblo amén amén cada uno de ustedes Dios puso esta palabra en mi corazón serán como carbones encendidos que Dios ya tiene diseñado ¿para qué pastor? para esparcirlos sobre la lluvia cada uno deja conmigo cada uno de nosotros de los que recibimos esta palabra seremos cabrones encendidos que se esparcirlos que se esparcirlos que se esparcirlos alguien que diga yo iré a los hospitales alguien que diga yo iré a la universidad alguien que diga yo andaré en los talleres en los comercios distribuyendo cosas pero a la vez llevando el fuego de Dios yo iré a los hospitales y muchos se sanarán sin enterarse que en ese lugar vino un hombre de fuego póngase el pie póngase el pie usted sabe lo que le pasó a la doctora Pablo por mantener el fuego encendido dice que vino una víbora y que pasó se le prendió de la mano al apóstol Pablo los isleños los isleños digan conmigo los isleños dijeron este escapó del naufragio pero ahora la muerte lo sorprende ¿por qué? porque una víbora se le picó de su mano se le picó se le prendió de su mano y lo picó ¿qué esperaban los isleños? que Pablo se adobreciera se hinchara y como dijo Pepe León ¿cómo hacían los isleños jamás despertando eso que Pablo por el veneno de la serpiente se adormeciera se hinchara y reventase usted lo puede leer en distintas versiones pero ¿cuál fue el secreto para que Pablo no muriera? ¿cuál fue el secreto? ¿eh? ¿cuál fue el secreto? mantener el fuego encendido si Pablo no hubiese mantenido el fuego encendido ¿a dónde iba a saludir la serpiente? ¿cómo se iba a librar de ese veneno mortal de ese serpiente si él no tenía el fuego encendido? entonces ahora con la autoridad podía aconsejarle a Timoteo Timoteo ¿cuál es el secreto? el secreto no es que no te va a picar la serpiente el secreto no es que no van a venir confrontaciones el secreto no es que no se va a desatar conflictos en tu iglesia el secreto no es que no va a haber traiciones yo te libraré de la traición no, no, no el secreto es que va a venir la serpiente y se va a prender de tu mano y te va a querer lanzar todo el veneno para que tú te paralices y mueras pero el secreto es que si tienes el fuego encendido esa misma serpiente que se prendió de tu mano esa misma serpiente se quemará con tu propio fuego se quemará con tu propio fuego arderá esa serpiente con el fuego que tú te encargaste de mantener encendida hasta los niños que están desiguales hasta los niños están pasados yo creo que Dios tiene niños que se van a encender en su presencia y prepárense prepárense porque va a haber un renacimiento alguien va a estar perdiendo lo que Dios está revelando no solamente va a haber un grupo de adoración relax sino que también paralelamente va a funcionar relax clean y los niños adolescentes que han asombrido lo que sus padres están experimentando digan contigo si hay delante de mí un pastor de fuego es porque el padre de ese pastor fue un hombre de fuego entonces prepárense y decir porque no solamente los pastores las pastoras serán ministros de fuego sino todo el cuerpo de cristal ¿saben qué le dije a Juan? cuando Juan me contaba de todas las novedades del crecimiento de lo que Dios venía proveyendo sustituyendo y trayendo le digo eso que está funcionando en la casa eso que se ha soltado en la casa eso que están experimentando los sacerdotes y los ministros del altar se desparrama a los hogares se desparrama a los hijos de la casa se transmite se imparte a los hijos del fuego pastor ¿qué hago? si me pica la serpiente de la deuda ¿qué hago? agitarla sacudila quemada por el fuego del Espíritu Santo dale esa cosa pastor ¿qué hago? si me pica la serpiente de la deuda y me dan un diagnóstico que no sé qué voy a hacer cómo voy a salir sacudí esa serpiente en el fuego del Espíritu Santo besé conmigo besé conmigo el fuego del Espíritu Santo hará huir hará huir hará huir la serpiente que quiere tu casa Satanás ha diseñado y ha destinado serpientes para enviarlas a tu casa me estás sumando pastor Satanás está enviando serpientes para que te piquen en tu casa caos mantené el fuego de Dios en sentido y la serpiente que quiere meterse en tu casa no poderá en la luz de este fuego glorífica 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 lengua prebantía como de fuego lengua prebantía como de fuego lengua prebantía como de fuego se enciende Se enciende en el pie, se enciende en el pie, se enciende en el pie. Lengua, 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 lengua. Hora y la goma como de fuego, se enciende en el pie. Hoy puede ser tú y tengo antes. Hoy puede ser tú y tengo antes. Hoy se enciende el juez. Hoy se enciende el fuego Brasil, 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 Brasil Chab. Chab. Y vinilo a la tele. Y sin preguntas. Hoy se enciende el juego, se enciende el cuerpo. Se enciende el juego. Las víboras y las héroes que se levantaron contra el vino. No podrá por el árbol. El calor de ese momento Hay gente que se está liberando Hay gente que se está liberando Vamos, levanta su mano izquierda Y sacuda, sacuda No sé cómo se llama esa serpiente que quiso morderte Pero tengo una palabra de Dios para ti La serpiente mordió a la persona equivocada Porque la persona es una persona llena del fuego del Espíritu Santo Y no va a morir 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 Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, hasta que se sienta la palabra No va a morir No va a morir No va a morir No va a morir Jesús, 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 Jesús.